Yo soy modelo 83, carrocería de luco Madera que no se dobla, ni si la estruco El mentiroso corre, pero deja el tufo Rima que ni los brujos, ni la aldea de los pintufos Guardo el respeto en esa povedad de banco Walkie talking R, suena el dial, está en medallos De peces gordos, barras crudas y barrancos Yo escribo barracudas y te atraganto Ya nadie teme esas cadenas, bro, son otros tiempos Del otro lado del radio, Luis responde en el momento El brillo que pesa, yace en palabras y silencio La seriedad de mi fafaya es joya como un testamento ¿Cuánto costó cortarla en mano que iba a alimentarte? Una joya, dos monedas, treinta dandis ¿Cuánto cuesta una rata? ¿Cuánto cuesta un bar? Ni en tiempos de guerra, o los remata no son gratis En boca cerrada no entran moscas, eso espero Sobre ese disco tuyo se está posando un mosquero Vamos esquivos por los copes del mortero No tires al panal o se alborote la vispero La lealtad de ese perfume para la realeza Afterclass lo sabe, números no interesan Los míos con harapos y coronas en cabezas Están contados con los puestos en mi mesa Componen, afterclass y la tinta le ponen Renglones, haciendo música pa' que lo enconen No un brome, gritando rap pa' si el arque detone Y si lo escuchas por ahí yo espero que lo entone Componen, siete lunes y el ari le ponen Hombrones, haciendo música pa' que lo enconen No un brome, gritando rap pa' si el arque detone Tengo este rap, no soy corrista, no traje bombones Mi puerta está cerrada, la chapa lleva un código La traición no es intangible, es un casquillo sólido Por eso me tocó hacer la puerta antibalá En este gremio el problema es siempre no hablar a la cara Si la tinta del Caribe visita la cancha Real, reconoce a real desde que entra Sobre un beat de gamba los muchachos se encuentran La contraseña de esta entrada es nunca en venta No encajamos, dicen, porque tiran caja raro Yo solo por unos cuantos recibiría un disparo Que al final del túnel la luz que ilumina Es el foco de ese bar de mala muerte por el que caminas Los veo impacientes por estupefacientes Que como un río llegue y bañe sus mentes Yo no, mis pensamientos cuadros Tengo un curador contratado pa' revisarlos Una maca en la playa y un aro en el sol Soy la excepción, this white man can't jump En esta letra hay más detalles que en un blog del Bosco No colaboro nunca con quien no conozco Componen, after class y la tinta le ponen Renglones, haciendo música pa' que lo enconen No un brome, gritando rap pa' si el arque detone Y si lo escuchas por ahí yo espero que lo entone Componen, si es de lunes y el aril le ponen Hombrones, haciendo música pa' que lo enconen No un brome, gritando rap pa' si el arque detone Tengo este rap, no soy por risa, no traje pompones No un brome, gritando rap pa' si el arque detone No un brome, gritando rap pa' si el arque detone Gracias por ver el video.